Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, el comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Sabin Andrade Patarroyo, entregó balances sobre operativos o operaciones que se vienen realizando en todo el Departamento de Arauca en el fin de contrarrestar a los delincuentes, también con la recuperación de algunos vehículos de motocicletas y capturas de algunas personas que se han dedicado en los últimos días, como se dice, a robar en los siete municipios de esta región del país. Aquí a esta hora de la mañana habla el comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Sabin Andrade Patarroyo. En el marco del plan Choque 360 de la Policía Nacional, en un trabajo interinstitucional con Ejército Nacional, Armada Nacional, focaliza los delitos de mayor impacto de todo el territorio nacional y entrega resultados contundentes a la ciudadanía. La seccional de Tránsito y Transporte, mediante labores de registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos, logra la captura por orden judicial de una persona por el delito de violencia intrafamiliar, la cual se movilizaba en una motocicleta en zona urbana del municipio de Tame. Mediante la realización de planes preventivos, patrullajes, solicitud de antecedentes a personas, se realiza la captura de una persona en el barrio Meridiano 70 por el delito de violencia intrafamiliar, la cual fue sorprendido, causándole lesiones a su pareja. Por otra parte, los uniformados de la estación de policía Saravena, realizando labores de patrullaje, registro y verificación de antecedentes a vehículos, logra la captura de una persona por el delito de receptación, quien conducía una motocicleta que presentaba un denuncio vigente por hurto, la cual fue incautada. Los uniformados de la estación de policía Tame, mediante una llamada dirigida al dispositivo móvil PDA, logran la captura por orden judicial de una persona por el delito de violencia intrafamiliar. Además, mediante actividades de prevención, registro y control, solicitud de antecedentes, ingresa una llamada al dispositivo PDA, informando que un ciudadano de sexo masculino se encontraba deambulando cerca de las instalaciones de las oficinas de la Fiscalía. De manera inmediata, el cuadrante realiza el respectivo registro a esta persona, la cual arroja antecedentes positivos y una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado en grado de tentativa. Por otra parte, en desarrollo a las actividades propias de la policía y en conjunto con el Ejército y la Armada, se realiza una intervención en el barrio La Unión, en el registro de una persona, la cual encontraba en su poder 24 bolsas de plásticas de marihuana con un peso de 93 gramos. De igual forma, se le halló en su poder un arma de fuego tipo escopeta con un cartucho calibre 16. Invitamos a los ciudadanos para que denuncien, acudan a la Policía Nacional y pongan en conocimiento de nosotros cualquier hecho sospechoso que identifiquen en sus barrios y lugares de residencia. Dios y patria. Bueno, ahí estaba el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Sabin Andrade Patarroyo, entregando un balance de estos operativos que se vienen realizando en todo el Departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!